Bueno, buenos días. Hoy es Arduino Day, 21 de marzo. En España y en muchas partes del mundo estamos en casa, en cuarentena, así que vamos a celebrar un poco el Arduino Day. Ahora dentro de menos de una hora se va a hacer el live cast o el live streaming de Arduino oficial a las dos, así que he querido hacer un poco esto, he querido hacerlo antes. Bien, yo creo que es importante que hoy veamos, que celebremos Arduino Day porque hemos visto que los makers estamos ayudando en muchas cosas a esta situación de crisis con todo lo que tenemos. Y no nos estamos dando cuenta de la capacidad de fabricación que disponemos entre todos. Es increíble, ¿no? Entonces primero lo que os voy a enseñar es lo que está haciendo aquí la gente aquí de La Rioja. Hay un grupo de fabricación, que ahora mismo os lo muestro. Os lo muestro ya mismo. Ahí está. Ahí está Alpha. Como desde su casa está imprimiendo, esto ha salido en Antena 3 Noticias, como han estado imprimiendo máscaras de protección para los sanitarios. Los han hecho gracias a una impresora 3D. También tenemos aquí... Ahí está. Quito el sonido. Ahí está. Ahí lo veis. Vale. Entonces, si queréis ver el... Os voy a pegar esto. Luego lo pegaré luego en el vídeo. Segundo. ¿Qué vamos a ver? Arduino Day. Vale. Pues el Arduino Day, ya lo sabéis. Voy a poner Arduino Day en la web. Arduino Day. Ok. Obviamente desde Arduino se han preocupado. Se muestra. Ahí está. Ahí veis. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Un poco... Mi ancho de bandera bueno. Por lo menos hace un rato que lo he probado. Pero bueno. Vale. Bueno, pues ya veis. Hoy es el 15 aniversario. O el cumpleaños... Cumple 15 años. Arduino. Y yo hoy mismo, si no estuviéramos en esta situación, yo estaría en Zaragoza asistiendo al Arduino de Zaragoza. Para mí... Yo creo que es uno de los más importantes en España. Y además les propuse un par de... Una charla y un taller. Me dijeron que lo iba a hacer, pero obviamente... Seguro... Obviamente no... No puedo hacerlo. Pero lo haremos... Lo haremos... Seguro que lo haremos este año en algún momento. Seguro. Iré a Zaragoza. Y en La Rioja vamos a hacer el fin de semana, el 27 y 28 de marzo también, un montón de eventos. Que también hemos pospuesto, pero los volveremos a hacer. Entonces, como ya veis aquí, hoy sábado, desde las 2 de la tarde hasta las 6, hora central europea, se va a hacer el streaming. Bueno, entonces, bueno, ahí justo hago yo... Estoy haciendo un poco de... A lo menos para... Un poco de telonero, ¿no? Así que, bueno, ya veis el Arduino Day, donde se acerva en todo el mundo. Había 500 nueve eventos en 94 países. Vale. Os voy a poner también el enlace de... El enlace aquí, ¿vale? Después de las impresoras 3D, aquí en larrioja.com, en el diario aquí local de La Rioja, donde ayudando aquí detrás está la gente de la Universidad, de Remaker, Sergio Peciña y todos los... Kappa también hay liderando, pues todo liderando esta y Félix también, liderando esto para imprimir esas máscaras que os he visto. Además de esto, tenemos otra web muy importante, que es el Coronavirus Maker, ¿vale? Esta web y su foro... Para que la veáis aquí, navegador, vuelvo a navegar, ¿vale? Coronavirus Maker es una web que donde los makers intentamos hacer un respirador, es decir, diseñar un respirador open source, ¿vale? Para, obviamente, cuando se están quedando sin respiraciones suficientes en los hospitales, en los... Entonces, bueno, se han organizado tremendo unos recursos generales, bueno, aquí está, etcétera, las alternativas, todo a través de grupos de Telegram. La verdad es que a veces Telegram, en mi opinión, uff, hay muchísimos mensajes, no queda claro cómo hacer las cosas, pero bueno, entonces ya veis hay muchos respiradores, etcétera, aquí hay muchísimos, los recursos de impresión 3D, ya veis que en todas y cada una de las comunidades, aquí en La Rioja, este es el grupo de Telegram de La Rioja, pero tenéis todas las comunidades y si estáis en vuestra comunidad podéis conectaros a cada uno de estos, de nuevo dejaré este enlace, ahora lo copiaré, todos estos enlaces los dejaré en la web, para que podáis colaborar si tenéis una impresora 3D software, etcétera. La verdad es que es impresionante todo lo que están haciendo. Podéis ver los prototipos funcionales que ya se están haciendo, prototipos, luego obviamente esto hay que testearlo, no es un proceso tan rápido como sería, bueno, vamos a tener una, porque al final hay ayudas en juego, pero bueno, de todo esto vamos a aprender mucho. Este es el foro de Coronavirus Maker, podéis registraros, bueno, da igual, si me registro o no, porque vamos a ver lo mismo, así que, pero hay muchas, muchas, reto urgente. Entonces, ahora, esta mañana estaba leyendo que David Coartielles, uno de los fundadores de Arduino, solicitaba ingenieras, ingenieras, ingenieros, ingenieras, para este reto urgente, al final se trata de poder utilizar un reto para poder monitorizar cuatro personas con un solo, con un único respirador. Bueno, vale, bueno, aquí tenéis toda la documentación, yo os estoy echándole un vistazo y veré a ver en qué puedo colaborar. Bueno, ya le llevamos propiamente a Arduino Day, a los temas que tenía, que bueno, un poco por hablar de Arduino, llevo tres días, tres días efectivamente, llevo tres días haciendo vídeos, un poco por probar, y vamos a ver las, os voy a enseñar lo que he estado haciendo, vamos a ver aquí, necesito un realizador, urgentemente. Bueno, ahí veis la cámara, vamos a ir a la cámara para que la veáis, ahí está, y transición. Vale, ahí ya está. Bueno, he estado estos días haciendo unos vídeos para probar, y bueno, se está hablando de Arduino, ya sabéis, Arduino es un microcontrolador programable, que gracias a este microcontrolador open source, se pueden hacer muchas cosas, como he visto, es decir, por ejemplo, parte de la popularidad de las impresoras 3D, impresoras 3D no tienen mucho que ver con Arduino, ¿vale? Pero sí que tiene una parte, que es que se popularizaron porque la controladora que controla los motores, los sensores, cama caliente, etcétera, etcétera, de una impresora 3D, está basada generalmente en Arduino Mega, o en un microcontrolador open source, o sea que, bueno, es importante. Aquí tenéis Arduino, Arduino Uno, un Arduino Uno oficial, podéis ver ahí otros Arduinos, pero bueno, este es el oficial, ya que estamos en Arduino D, aunque voy a hablar de otras placas que no son Arduino ahora. Y bueno, lo que siempre, para todos los novatos y los que vienen del mundo de la programación, etcétera, la protoboard es su peor enemigo, así que estos son los cables, y al final empiezas a programar, empiezas a hacer cosas, y bueno, no sabes si el problema es de, voy a ver si hay algún comentario por aquí, emisión en directo, vale, no sabemos si es un problema del cableado, o realmente es un problema de programación, así que yo, lo que suelo recomendar es una placa como esta, que me permite conectar cualquier dispositivo de una forma sencilla con un cable, se llama, son conectores Grobe, así que saco un conector, ya veis un conector, ahí lo tenéis, es un conector, en este caso es un acelerómetro de tres ejes, así que me vuelvo a ir, aquí, porque lo veo con retraso, vale, ahí veis el acelerómetro, un acelerómetro con tres ejes, que es tan fácil como conectarlo, y ya lo estamos alimentando, ahí lo tenéis, entonces, ayer en el vídeo expliqué un poquito como, 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 como funciona, si lo hacemos rápidamente, para gente que no conozca Arduino, bueno, Arduino me permite, ya veis, comprando una placa, un conector, puedo medir en este caso aceleraciones en los tres ejes, X, Y y Z, tan fácil como, me voy a la pantalla para que la veáis, completa, a ver si el Arduino, voy a, voy a colocar bien Arduino, el ID de Arduino, para que lo veáis, se vea bien, vale, ahí está, un poquito más grande, para que se vea bien en la cámara, vale, así que, ahí está, vale, pues, voy a pasar ahora mismo, como a la, ahí está, a la pantalla, bueno, pues, como, al final, es tan fácil como conectar dispositivos, sensores, actuadores, periféricos, y empezar a detectar datos, ¿no? a leer esos datos, luego hacer lo que queramos con ellos, en este caso, pues, es un, en este caso, es, si vamos a, grove, esto es, si de estudio, grove, tres axis, acelerómetro, este es el dispositivo, para que lo veáis, aquí lo tenéis, es un acelerómetro, tan pequeñito como esto, y podemos, bueno, pues, si simplemente quiero yo empezar a detectar esos datos, esas aceleraciones, incluso ver, la posición, esto me permitiría, además de leer aceleraciones, me permitiría, hacer, por ejemplo, leer inclinaciones, posiciones, de una, de un elemento cualquiera, lo pegas, y lo podrías detectar, vale, bueno, aquí simplemente, lo bueno de este tipo, además, si de estudio, tiene unos tutoriales muy buenos, así que simplemente puedes empezar a programar, a coger un código, y empezar a, empezar a jugar, a jugar con él, lo veis, bueno, esto lo hace con, con group, bueno, vamos a ver esto, ahí estás, vale, aquí tenéis proyectos, hay un proyecto, por ejemplo, aquí, que os mandaba un proyecto, a un proyecto en Hackster, otra de las páginas, por si no conocéis, es una de las páginas, donde la gente publica sus proyectos, donde, haces público, y, divulgas un poco todo, todo esto, es cierto, lo he conectado bien, sí, vale, espero que se vea bien, vale, así que, ya veis, podéis coger un ejemplo como estos, coger un código, y empezar a, a ver estos datos, vamos a hacerlo, por ejemplo, en este caso, si me cojo ese código, tan fácil como pegarlo, dentro del ID, de Arduino, y, lo que hace este código, bueno, este código, ya lo explica, simplemente, aquí ya veis, incluye las librerías, genera un objeto, de tipo, MMA 7660, que es el acelerómetro, creo unas variables, y, voy a leer, la posición XYZ, y las aceleraciones, y me lo van a mandar por pantalla, así que, simplemente, con un cable USB, que tengo aquí, lo tengo por aquí, es tan fácil como empezar a leer, voy a comprobar que está bien colocada, vale, si se ve justo ahí en el centro, vale, muy bien, así que, pruebo, muestro la pantalla, mejor, vale, tan fácil como eso, así que, directamente, dentro del ID Arduino, en herramientas, selecciono, qué tipo de Arduino estoy usando, en este caso, un Arduino Uno, y el puerto donde lo he conectado, ya veis que, me lo ha detectado automáticamente, le doy a subir, como va a compilar, guardamos, por la mitad, y, vamos a empezar a ver, así que, he hecho aquí, para saber cuál es el eje XYZ, vale, aquí lo, está, en este, aquí, aquí lo indica, es decir, hacia abajo es Z, es decir, ahora me leerá, una aceleración de 9,8 metros por segundo, ahora mismo, en el eje Z, y el XY, es este que viene en este sentido, digamos, en el de mi dedo, y el X en este sentido, vale, ya está cargado, así que, si hablo el monitor serie, y, no, solo ha metido porque está a 115.000 baudios, imagino que esté a 9.600, y si no, ahora lo compramos en el código, ahí está, efectivamente, bueno, ahí lo veis, va un poco rápido, voy a pararlo un poquito, para que vea más lento, este delay lo voy a aumentar a, a 1500 segundos, a 1500 milisegundos, es que no, 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 y, ahí está, ahí está, ahí está, vale, pues ahí veis la posición Z, y ahora si vemos la aceleración en los ejércitos, ejes X, Z, ya veis que en el Z tenemos una acción de un G, y una pequeña componente en los ejes X, porque no, pero, si yo ahora por ejemplo lo inclinara hacia el eje X, 45 grados, el eje X es este, a ver si lo veis, espero que se vea bien en el sentido de mi dedo, pues ahora la aceleración será aproximadamente, las componentes, ya veis las componentes, tanto en el eje X como en el eje Z similares, o sea, estaría a cuenta, si lo pongo de esta forma totalmente, sabéis que es positivo o negativo, ahí lo tenéis, menos un G en el eje, o menos un 9, lo estoy moviendo un poco, en el eje X el primero, si lo paramos un poco, autoscore lo quito, ahí lo tenéis, vale, bueno, ahí ya veis que hay unos componentes, menos 9, pues ya veis que con un dispositivo sencillo, que vale, no lo pone, get one, aquí, vale unos 3 dólares aproximadamente o menos, no, este vale más caro, 9,90, pero bueno, con el kit que viene es bastante más caro, o sea, es bastante más barato, esto hay unos kits que están muy bien, pero bueno, hay otros dispositivos, más sencillos, y además, bueno, que no viene con el kit, lo bueno de estos kits, os voy a enseñar otro ejemplo, siempre el típico problema, cuando nos enfrentamos a hacer, el blink, el led, que es el hola mundo de arduino, pues siempre tenemos que andar con la resistencia, el led, que si el led tiene polaridad, no, esto no es, un segundito, aquí, si veis el típico led, en este caso, este led, ya viene con su polaridad bien, viene con unas resistencias, etc., ya viene preparado para conectar a la posición, es decir, a la posición, si ahora yo quiero conectar el led, voy a coger otro cable, otro cable grove, de este tipo, pues, y lo conecto, por ejemplo, al pin D2, ya veis que fácil es, no me equivoco, ahí lo veis, si los veis bien, un segundito, para que se vean, bueno, se vean así bien, ahí está, ya tengo mi led conectado, al pin D2, no te voy a poner resistencias, no te voy a poner nada, ya funciona, y debería funcionar bien, por ejemplo, si cogemos el código anterior, podemos hacer que el led se ilumine, cuando, en la posición Z, este, este nivelado, ¿no? Bueno, aquí el ancho de banda va así un poquito, o sea que se verá, se irá entrecortando, pero aunque se entrecorte, yo luego, publicaré el vídeo completo, sin cortes, ¿vale? Bueno, imaginaos que yo quiero hacer que se me ilumine el led, sin que, sin que, sin que falle, ¿no? Así que, o sea, quiero que se ilumine, disculpad, quiero que se ilumine el led, simplemente cuando esté nivelado, bueno, aquí ya, os voy a enseñar aquí la pantalla, de nuevo, ahora mismo no sé dónde estamos, pero, vale, ahí estamos, venga, voy a poner ahora mismo la pantalla, ahí está, ahora sí, ya tenéis ahí la pantalla, pero quiero que se ilumine el led, bueno, pues, simplemente es tan sencillo, es un avisador, como que, bueno, pues, yo voy a leer, voy a, en el setup, simplemente voy a hacer un pin mode, 2, 2, output, punto y coma, estoy definiendo una salida, y luego, aquí en este delay, bueno, vamos a dejarlo en 500 otra vez, y voy a hacer que, por ejemplo, por ejemplo, hay, Z, hemos dicho, AZ, si AZ, es mayor que, por ejemplo, voy a ver los valores, que no me acuerdo, vale, 0,95, por ejemplo, si es mayor que 0,9, entonces, bueno, abro las llaves, aunque no haya en falta, si, le digo, eh, digital, write, eh, 2, height, voy a encenderlo, en caso contrario, pues lo apago, para que me idente bien, me ponga todo, simplemente control T, y ya me lo ha puesto todo bien, height, aquí pongo que ponerlo, lo imprimo, digo, lo imprimo, lo mando, al código, y, ahí lo tenéis, encendido, el led, vale, no sé si se ve, creo que sí se ve, vamos a dejarme que lo compruebe, vale, ahí se ve encendido, hay mucho, sí, pero se ve, ahora me veis a mí, si yo, veis, ay, justo se acaba de encender, y ahora, lo apago, había un poquito de retraso, por el 1,5 milisegundos, pero ahí veis, como se enciende, y se apaga, os lo voy a poner, que se vea bien, ahí lo tenéis, está horizontal, simplemente cuando inclino un poco, se apaga, va lento, obviamente, porque desde que lo muevo, pero, simplemente quitándole ese delay, sería, todo completamente inmediato, si con esto estaría, simplemente detectando un, un movimiento de un, de cualquier movimiento, por ejemplo, o algo que se mueva, etcétera, que mande una alerta, muy bien, bueno, pues esto, está muy bien, haces cosas, pero, esto lo bueno, sería conectarlo a internet, es lo que siempre yo, es lo mismo que tener un ordenador, no conectado a internet, ¿no? Bueno, está bien, pero si no te falta, le pierdes muchísima capacidad, así que, vamos a conectar, vale, es la 1,5, así que tenemos media horita, acabaremos 5 minutos antes de las 2, para poder conectarnos con el Arduino, como os decía, está muy bien esto, vale, en un momento, en un ratito, hemos montado, hemos montado un sistema de detección de inclinación, y por ejemplo, lo puedo usar en mi casa, o en la puerta, o en una puerta, o en algún sitio, para detectar que alguien ha entrado en casa, en mi habitación, cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? O está, o alguien ha movido el teclado de mi trabajo, y no quiero que nadie se mueva en mi trabajo, cosas que se ven, vale, pero eso está muy bien, eso se enciende la luz, pero ahora quiero conectarlo a internet, entonces, tenemos muchos dispositivos, para conectarnos a internet, muchísimos placas, que ya vienen con wifi integrado, o con otros protocolos, vamos a hablar de wifi, vale, pues seguimos, bueno, ya veis, aquí tengo, otro Arduino, bueno, no es un Arduino, realmente es un Wemos D1 Mini, es una placa, la acerco un poco, más de acá, que la veáis, uff, no me llega el cable, es una placa, basada en el SP8266, con wifi integrado, lo mismo, ya veis, en entradas y salidas, y le puedo conectar, lo mismo, nos vamos a olvidar de la protoboard, no queremos, andar jugando con la protoboard, y podemos conectar, varios dispositivos, son como SILS, ahí está, lo voy a colocar bien, y ya veis, que en un momento, puedo, uff, ahí está, diferencia de esta placa, bueno, pues con esta placa, ahora más o menos, voy a medir la temperatura, vale, son I40, y quiero ir a lo importante, bueno, pues con esta placa, voy a pasar rápido, os voy a contar, sobre todo, vamos a hablar de la estrella, de lo que quería hablar hoy, que es el M5, el M5 Stick C, bueno, pues ya veis, con esta placa, me puedo conectar a internet, puedo leer la temperatura, y, y mandarla a internet, a un, por ejemplo, podría mandarla a una, a una, a, lo podría mandar, ahí está, vale, lo podría mandar a una, a una web IoT, por ejemplo, ThinkSpeak, que es la más, la más típica, vale, pero bueno, no, esto, hablaré, de hecho, tengo varios vídeos, hechos, tengo varios vídeos, de cómo, de cómo, de cómo hacer funcionar esto, haré más vídeos, ahora que tengo más tiempo, pues voy a empezar a hacer vídeos, que es al final, lo que me, lo que me está reclamando la gente, así que, vamos a hablar de, la última vez ha sido, al desconectar esto, se me ha ido, muy bien, pero vamos a hablar, de estos 15 minutos, que nos quedan, vamos a hablar de, esto, M5 Stick, M5 Stick, es una placa, que, que se está popularizando mucho, porque es barata, y, está basada en un SP32, y, tiene un montón de, solo la, la vemos, para que lo veáis, pero, mejor os pongo, la cámara, a ver, la cámara, ahí está, vale, mejor veis, la cámara, ahí la veis, es, este dispositivo, vale, este dispositivo, ya veis, tiene un microcontrolador, un SP32, ahí lo veis, vale, bueno, ahí veis, M5 Stick, y, lo que me permite, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, y, además de Wi-Fi Bluetooth, pues tiene, dos botones, este botón, este botón, una pantalla OLED pequeñita, tiene, emisor, de infrarrojos, tiene acelerómetro y giroscopio, es decir, de seis ejes, y, bueno, pues, y algunas cosillas más, que tiene, que era, un segundo, que lo miro, vale, también tiene un sistema, para el tema de control de baterías, etcétera, y micrófono, y micrófono, vale, ahí la tenéis, vale, ya veis que este kit, vamos a ver, os voy a enseñar, en la página web, donde, donde está, M5 Stick, si buscáis en el Google, M5 Stick, es una placa, la veis, vale, la podéis encontrar, la web, la página oficial de, de M5 Stick, en AliExpress, es esta, solo, yo estas navidades, le pedí a los reyes, un montón de dispositivos, de este tipo, bueno, M5 Stick, además, también es, es el M5 Stack, aquí la tenéis, el M5 Stack, es otra placa, no es una placa, realmente es un dispositivo, es un poco más caro, vale, tiene más, pero bueno, ya hablaremos otro día, el M5 Stick básico, y viene con un montón de complementos, a ver si lo encuentro, vale, la cámara, repito, M5 Stick, viene aquí, esto vale unos 14 dólares, más o menos, viene un speaker, un sensor de temperatura, humedad, y barométrico, y esto, bueno, así que esto lo podríais poner, y hacerlo como, podéis hacer una especie de, de smartwatch, para hacer, lo que quieras, o esto lo podéis poner, en vuestra casa, colgado, y lo podéis usar, de tipo termostato, mandando, por ejemplo, por MQTT, mandando las señales, para encender y apagar, vale, conectado el hat, de temperatura, ahí está, vale, bueno, pues vamos a hablar, de este dispositivo, vale, vamos a, más que hablar, vamos a ponerlo en marcha, ¿qué voy a hacer con esto? pues, voy a programarlo, se programa, lo puedes programar con el IDE de Arduino, exactamente igual, pero, lo divertido de este, es, programarlo con, con bloques, tiene, tiene un lenguaje, el UI Flow, para programar con bloques, así que, vale, un segundo, ok, así que, si lo quiero programar con bloques, volvemos a ir, os lo voy a enseñar, en la pantalla, para que lo vayáis viendo, pongo el navegador, que se vea el navegador, un segundito, y, lo ponemos en marcha, aquí está, vale, así que, vale, vale, UI Flow, UI Flow, vamos a entrar, vale, así que, lo que vamos a hacer es, lo primero es, vamos a cargarle un firmware, así que, si me veis, lo veis aquí, lo veis, este tiene un cable, lleva un conector USB-C, ya se ha cargado, ahora lo estoy viendo, vale, así que, simplemente, me voy a conectar, ah, por cierto, también tiene batería, es decir, ahora mismo, estará sin batería, pero, no es que dure mucho, pero, y ya, UI Flow, ahí está, de hecho está conectando, bueno, ahí lo veis, luego os lo enseño mejor, porque realmente, es lo he estado probando esta mañana, que funcionará todo bien, de nuevo, me vuelvo, aquí, ahí, para que veáis, ahí lo tenéis, vale, ahí estáis viendo, cómo, eh, puedo programarlo, con un lenguaje, tipo Blockly, por bloques, y puedo hacer, entonces, lo primero que tengo que hacer con esto, es, conectar, el M5 Stick, a la nube, vale, es decir, se va a programar directamente, yo puedo, por ejemplo, si quisiera hacer un, 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 un Blink, por ejemplo, vamos a ver dónde está, eventos, el loop, pondré aquí el loop, y luego, tendría que hacer el, UI, screen hardware, el led, por ejemplo, el led off, led on, y, encendería, apagada, tengo que hacer, un wait, donde está, stop, no, este stop, es, bueno, vamos a dejarlo, bueno, vamos a, vamos al proceso importante, que es el proceso de, de cómo, flashear, este, el M5 Stick, y poder conectarlo, a, se va a conectar a internet, y poder, y poder programarlo, vale, así que, tenéis, toda la documentación la tenéis aquí en doc, donde he pinchado, simplemente aquí encima, doc, son menos 10, así que, nada, ya veis como en 5 minutos lo tenemos, y aquí explica la introducción, os lo voy explicando, pero bueno, os lo voy explicando, lo primero que hay que hacer es, bueno, instalar los drivers, obviamente, vale, para que lo reconozca, es, basados en el CP210X, pero lo que hay que hacer es, flashear, este con un programa, que es el que se va a conectar a internet, se va a conectar a internet, y se va a conectar con nuestro M5 Flow, y vamos a poder programar, vamos a conectar el, lo primero que tenemos que hacer es, simplemente, hay un M5 Barner, esta herramienta, esta herramienta, lo que va a hacer es, flashear con el, con el firmware, para que se conecte, así que yo, directamente, me voy a la última versión, al UI Flow 1451, siempre, ya veis que en función de la versión del UI Flow, que usemos, si lo veis aquí, UI Flow 1451, bueno 145, pero esta es la versión del firmware, que vamos a cargar, vale, seleccionamos el puerto serie, donde hemos conectado, nuestro M5 Stick, ahí está, le decimos que es un Stick C, ahí lo veis, vale, y además le voy a dar, ahí montado un pequeño, punto de acceso, que creo que funcione, espero que funcione, lo miramos a ver, con mi móvil, ahí está, un pequeño punto de acceso, con mi móvil, para conectarnos al internet, así que le doy a Bang, y, por cierto, necesito una cosa, es que, lo veis, con Mac, no funciona, necesitas puentear, GND, con el G0, que es el fin, de programación, ahí está, ya está, esto imagino que en próximas versiones, lo resolverán, con Windows no pasa, así que, simplemente, simplemente resetearlo, para darle la orden, y, se va a estar flasheando, vale, simplemente lo que va a querer hacer, es un programa cliente, que se conecta a internet, se va a conectar con la plataforma, con la plataforma, uiflow, y vamos a empezar, con la empresa programa, le cuesta un poquito, bueno, no demasiado, y, bien, es una pasada, esta, 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 esta placa, este modulito, y ahí lo tenemos, perfecto, ya está, ya se está reseteando, de hecho, os voy a poner, la pantalla, para que lo veáis bien, vamos a poner la pantalla, la cámara, mejor que quiera decir, acá, vale, bueno, de hecho, ya veis, que lo que ha hecho es, se acaba de conectar a internet, y me da un ID, ahí lo tenéis, vale, hecho, un ID, un API key, quiero decir, no un ID, sino un API key, ahí lo veis, así que, esto realmente, para, entonces, es tan fácil, como llegar aquí, le ponéis la API key, le decís, ok, le dices conectar, le das a play, y ahí lo veis, como vamos, quedan cinco minutos, vamos a cargar, una demo, hay varias demos, por ejemplo, digital alarm, ahí lo tenéis, este ejemplo, a ver si lo quiere cargar, igual tengo que, opción, vamos a ver si la quiere cargar, vale, ya está, no me la quiere cargar, voy a cargar otra, no, no, no va muy bien ahora, esta mañana, ahí está, bueno, aquí me ha creado un, no sé lo que he cargado, pero voy a cargar una demo más sencillita, ahí está, a ver, simplemente con el hat que yo estoy usando, este hat, que es el de temperatura y humedad, ¿qué voy a hacer yo ahora, en el Arduino Day? Pues ahora mismo lo que voy a hacer es, me voy a conectar a, YouTube, un segundo que estoy un poco, ahí está, me voy a conectar a YouTube, no, no, no está yendo muy fino esto, el M5 Flow, así que, no sé, a lo mejor es porque estoy emitiendo en directo, pero bueno, otro día lo preparo, si estáis interesados, de hecho, bueno, porque no estaba, pero estaba, antes tenía cargado en bar, las pruebas tenía cargado un irrómetro, y está muy bien, y me daba la temperatura, humedad y presión, bueno, son las 2 menos 4 minutos, ¿qué voy a hacer yo ahora mismo? Pues yo ahora mismo, en el Arduino Day, me voy a conectar al streaming oficial de, de Arduino, ¿vale? Lo tengo por aquí, vamos a, os lo voy a poner en los, los enlaces, lo tengo por aquí, bueno, bueno, ya habéis visto un poco, como jugando un poquito, se pueden hacer cosas, simplemente, simplemente que veáis, estamos celebrando el 15 aniversario de Arduino, así que, bueno, espero que, bueno, vamos a esperar que empiece, ¿no? Vamos a esperar un minuto y 43, nada, simplemente espero que estéis todos bien, que lo paséis mejor, lo mejor que podáis en vuestro encierro, en aquellos países, lugares donde tengáis que estar en cuarentena, tengáis que estar en casa, permanecer en casa, es muy importante, permanecer en casa, haciendo cosas como estas, colaborando, haciendo cualquier cosa, y manteniendo un poco la cabeza, la cabeza funcionando, y aprovechando, para que tengáis hijos como yo, para estar con los hijos más tiempo, así que, bueno, nos vemos, queda un minutito, así que, bueno, me voy a despedir ya, disfrutad de este Arduino Day 2020 live stream, a ver si hay novedades, si van a sacar nuevas novedades, etcétera, y ya veremos, a sacar nuevas placas, mejoras en el IDE, hay un IDE beta, que tiene buena pinta, así que, bueno, pues, lo vamos a ir, bueno, nos vemos pronto, y seguiré haciendo vídeos, adiós.